hola amigos de youtube leddy vamos a reparar una balastra led esta ya no enciende entonces vamos a repararla y vamos a hacer pruebas para ver qué es lo que tiene bueno lo que preparo mis cosas regresamos entonces vamos a empezar conectando la balastra al circuito serie comprobamos que tengamos tensión ahí prendió el foco entonces vamos a ver cómo está esto estos cables son línea y neutro vamos a conectarla si tiene algún corto solamente se prenderá el foco ok al parecer no hay ningún cortocircuito vamos a hacer pruebas con el multímetro entonces primera prueba es tensión en corriente alterna a escala de 200 volts y aquí tenemos la tensión de línea que son 130 volts lo cual es correcto es lo que suministra el proveedor en esta parte de méxico 130 volts está bien vamos a ver si sale cambiamos a corriente directa escala de 1000 volts porque no sabemos a cuánto está la balastra ok aquí tenemos 0 volts lo cual indica que no está pasando que tenemos algo en que tenemos algo mal ahora vamos a regresar a la corriente alterna en la entrada serían estos dos puntos ahí tenemos 130 volts ok luego sigue un fusible la entrada del fusible tenemos correcta la tensión pasando el fusible no tenemos tensión ok entonces no podemos seguir haciendo pruebas porque el fusible está volado vamos en este caso como no tengo fusible solamente voy a hacer un puente pero no importa porque todo está con el circuito serie todo lo absorbe el foco de el circuito serie no hay no importa que tenga un corto circuito entonces vamos a retirar el fusible dañado para esto ya tenemos desconectado el circuito serie para no ocasionar ningún problema ok ya quitamos nuestro fusible ok ya quitamos nuestro fusible por el momento si logramos hacer que funcione ya le pondremos un fusible que lo podemos sacar de alguna otra balastra que que sea de menor watts pero trabaja la misma tensión entonces no habría ningún problema este cable no está soldando este cable no está soldando ahí tenemos soldado el cable cortamos se desolda ok volvemos a conectar el circuito serie y ahí prendió el foco quiere decir que algo está en corto desconectamos el circuito serie volvemos a conectarlo ahí prendió el foco para salir de dudas vamos a checar tensión de salida en la balastra y no hay nada entonces desde que empiece a sacar humo vamos a desconectar el circuito serie a esta quiere decir que el fusible se voló porque algo está en corto y tendría que ser en el primario vamos a checar el puente de diodos vamos a ver si podemos hacer un acercamiento ok es el puente de diodos vamos a checarlo con continuidad vamos a ver si vamos a escuchar las paredes ¿no? eso vamos a ver si vamos a escuchar las paredes ... ah vamos a seguir realizando pruebas desde el principio a ver si encontramos donde está la falla entonces se supone que aquí tenemos que tener pasando el fusible los 130 volts tenemos un vamos a ver si tenemos salida en corriente directa no tenemos salida a la entrada del puente de diodos que si tenemos voltaje pero está oscilando entonces vamos a quitar el puente de diodos porque ya empezó a oler ha quemado a pesar de que tenemos el circuito serie ya está desconectado y si está caliente el puente de diodos entonces vamos a retirarlo y sustituimos por otro puente de diodos vamos paso a paso de hecho ya no tenía una patita vamos a ver si encontramos cómo va porque ese rato no no le vi vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si entonces vamos a ponerle otro puente de diodos creo que si tengo al parecer es del mismo tamaño vamos a ponérselo a ver que pasa 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 ok se perdió la continuidad de la pista pero ahorita la vamos a recuperar así es esto de la electrónica hay que tener mucha paciencia y tener cuidado el problema es que como le entró húmeda y tardó un rato si no lo vamos a traer desde acá bueno vamos a ver está un poco avoltada la placa vamos a ver vamos a ver ok viene la otra prueba ya le cambiamos el puente de diodos hicimos un puente en el fusible vamos a ver si hemos logrado tener algún cambio conectamos el circuito serie comprobamos nuestra tensión ahí está donde va el fusible ahora a la entrada del puente de diodos ahí está vamos a ver a la salida del puente de diodos cambiamos a corriente directa en la escala de 1000 volts y ahí tenemos menos 173 volts lo cual es correcto porque tenemos las puntas invertidas vamos a checar a la salida de la balastra y ahí tenemos 104 volts en corriente directa vamos a cambiar la escala a 200 ahí tenemos una tensión que en teoría es estable porque solamente tiene variación de 2 volts pero no es una variación que vaya de 10 10 o 20 volts entonces bueno hasta aquí estamos correctos vamos a desconectar el circuito serie bueno y así pudimos reparar esta balastra ya nos da tensión de salida ahí tenemos tensión de salida pero ahí no se ve la conducción ahí está entonces checamos voltaje no está dando una tensión negativa porque las puntas están invertidas vamos a cambiarlas así paso a paso podemos solucionar este problema déjenme desconectar la balastra para no ocasionar ningún accidente y aquí están las piezas que le cambiamos fue el fusible el puente de dios ya nada más es cosa de conseguir otro fusible creo que por ahí tengo pero eso ya no lo voy a filmar pero esta balastra ya está reparada si esta información les ha sido de utilidad no olviden suscribirse al canal darle like compartimos en sus redes sociales y nos estamos viendo en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!